Amigos, el día de hoy voy a hacer algo que no sé si me va a salir bien. Le voy a quitar las cejas a mi novio. Y quería pedirle su ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Quitarle las cejas. ¿Qué traes, ma? No te muevas. No, ma. No te muevas. No te muevas. Espérate. ¿Qué estás haciendo? Amigos, el día de hoy pues me he quedado a dormir en la casa de mi novio. Como pueden ver, aquí está su hermana. Hola. No sé si sale. ¿Sale? Hola. Entonces decidí hacerle la broma de quitarle las dos cejas. Ahorita nosotros estábamos viendo una película. Yo creo que ellos ya se durmieron. Voy a mandar a la niña que vaya a ver si ya se durmieron para hablarle a su mamá. No sé bien qué hora son. 3, 13 de la mañana. A las 3, 13, amigos. Ya salgo noche. Fíjate a ver si mi suegra ya está dormida. Así que, amigos, acompáñenme en este video. Me siento un poco nerviosa. No sé cómo vaya a salir. Así que síganos acompañando. Le quiero hacer una broma a Chuyito y quería pedirle su ayuda. ¿Qué voy a hacer? Pues quitarle las cejas. Pues se me hace. Ay, no. Algo que no le va a gustar a hacer esto, pero pues me parece buena idea. Para cobrarle todas las que le ha hecho. Pues estaría bien, la verdad. Y ya está despierta, 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 chamaca. ¿Pues dónde le puse con un rastrillo? Sí, con un rastrillo. No sé dónde los tenga usted. No sé de mañana. Oiga, se me dio preguntarle si está dormido. Sí, se me dio. Tiene rato que se me dio. Para ahorita agarrarlo y hacerle la broma. Bueno, yo quiero buscar el rastrillo. El rastrillo está nuevo. Vamos a comprar el rastrillo. Pues lo vamos a estrenar ahorita. Sí. Pues hay que darle. ¿Tú no grabas? Sí. O sí, no. Vamos, amigos, no se despeguen. Sigan viendo. Se le ocurrió una idea a Mariana. Y bromas son bromas. Vamos. Amigos, ya nos vamos a meter. Sigan viendo. Sigan viendo. Ahora esconde ¿Qué traes, ma? No te mueves, no te mueves No, ma, ma, no No te mueves, te mueves No, ma, no, no La otra no, la otra no Me estás cerrando muy fuerte, amor No, no, ma, no No, ma No, 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 ya Me estás lastimando la mano, ma Me estás lastimando la mano Ya, ya No te muevas Amor, ya Ya, 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 ya Ya No le vas a seguir la otra No, no, no te la quité bien Te la vamos a tener que emparejar A ver, ¿y la próxima? No, que préstamelo a ver Pero ni te vas a parojar No te la tengo que quitar No, 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 ya No, no, no quiero sentir no, no voy a sentir antes de ir a mi rechazo te pasaste, no amor, no, manches, amor se metieron, se metieron con algo de, bueno, arde no, espérate, me arde hasta para estar polinesios más no, manches, más, por qué por feira de la mariana y lo mejor, yo creo, me arde yo nomás te voy a, no, es que la mariana te talló mucho tuvieras una rajada no tiene ninguna rajada y la otra casi ni me la quitaron así déjala no 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 pues como te la vamos a dejar así pues una no jamás no porque estamos aquí ya no se te nos da tiene la cicatriz me duele ma es que aquí es lo que tienes la cicatriz ya 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 todavía tienes ahí así déjala no no te pasaron delante me parecía delante así de puntito pues ellos fueron los que fueron y me despertaron yo estaba dormida y la mariana dijo pues tu idea amor es en serio te metiste con algo que no yo nunca te he hecho nada a ti no se le nota así tanto porque como eres muy bueno la gente que es de mentira yo aguanto una vez que me hicieron levantar y yo por tía por la pijama ay me leo me vas a hacer fuerza hasta se dejó ir como luchadora ahora es cosa que trae más ahora es cosa que trae más no para que no te movieras y luego me tú me agarraste así no para que no movieras la cabeza por lo mismo yo también te traté de agarrarte así para que no movieras porque te podíamos haber cortado no se pasaron la neta no a ver vela vas a apagarnos y tú también estuvo bromas son bromas mi hijo aguante son casi las 4 de la mañana ya fíjate aparte que te digo amor pues quédate para no ir a llevarte ahorita está fea la situación porque amigo ahorita está feo y para eso te dije que te quedara para que me hicieras esto hubiera preferido ir a llevarte bromas son bromas si tienes que aguantar pero no van a las llevar la mujer a serio me lo van a pagar me lo van a pagar se acaban de meter con algo que les va a costar mucho ay maldita y tú vas a hacer la primera mi mamá tú vas a hacer la primera yo no me los estoy grabando y qué amor qué opinas de esta broma ligeras ligera cuando te deje pelona sin cejas vas a aguantar no, no amor no me acerques tanto la cámara mira mi malta maquinita trajo ya que no sé hombre pues ya no me queda de otra maquina nunca tu maquina mira aquí no hagas el ojo así y el bigote de una vez te quita es que porque tiene la cicatriz por eso pues ya ya quedó un gente ¿de qué te ríes amor? a ver no no quiero ver siento hasta rara la cara si se pasaron de lanza y luego me la dejaron bien rasurada si estás risa y risa tú verdad estás risa y risa mira me veo bien feo me la van a apagar a ver a ver a ver a ver a ver cómo se siente así vas a estar tú mi amor así vas a estar tú no te preocupes tú solita vas a ver qué se siente cuando te haces si tú solita mi hija pero nunca me ha metido con algo así de cortarte el pelo o la rapa no es mi idea yo no me ha leído a la marea pero no yo no me la ayudé a agarrarla agarrarla y ya y que me quitó la ceja el último ahí ah porque te la iban parejada y tú y quiero ver qué se siente me decías quiero ver qué se siente ya andale ya vamos a dormirnos no quiero dormirnos amor te pasaste la neta no lo puedo creer qué ah no se nota la tenia la tenia la tenia la tenia ay no va a ser bien raro para toda la gente que dice ay chiste bien lloró no aguanta yo estoy aguantando no me enojé ni nada no dije nada nomás que si aguanten ya están bien así como yo me estoy aguantando ¿eh? ¿pudiste? tú me has hecho hasta llorar y no hago nada pero una cosa es que una cosa es hacerte llorar o como broma que tú me has hecho también es que me haces llorar y otra cosa ya es esto ay sí se le hace fácil te va a volver a crecer no es permanente y que ya no me crees casi casi no me salía mira yo tengo la cicatriz aquí te vamos a hacer un microblading vamos a pintar que te hable una persona que da un microblading para hacer una colaboración sí no se pasa ya despidan el video pues ¿cuánto? ay mira qué buena cosa oye ustedes hacen la broma despide el video porque yo nunca he terminado un video no sé cómo se terminó un video yo soy el camarógrafo a ver porque usted hizo una broma ok voy a actuar como tú bueno amigos espero que les haya gustado este buen videíto denle su bonito like comenten y no olviden suscribirse aquí les dejo mis redes sociales Mariana LV tus redes sociales Chuyito Ponce sus redes sociales la Navianey ya despídelos todo el tiempo tengo que despidieron mis propias bromas no la Navianey amigos pues yo no voy a decir nada más que solamente que aguanten se metieron con algo valioso algo ya más fuerte pero está bien está bien no estaba completa una no estaba completa no si estaba nomás porque tengo la cicatriz aquí no no estaba completa no pero es muy poquito es muy poquito es una rayita pero amigos pues bueno no voy a decir nada más vayan a enseñarme a mi isfer en el que va a estar apareciendo ya se la saben que más quieres agregar tú no nada que yo no hice nada yo no me alegría nada no tenga o sea acepte las cosas mija que usted lo hizo soy ella de la Mariana ¿tú mamá? pues ya ya dije lo que tenía que decir no di que algo que quieras agregar al final no sé amigos amigos espero les haya gustado este videíto esta bromita que le hicimos a Chuyito Ponce y espero que les que le den muchos me gusta o no sé muchos likes muchas sigan comentando si comentar comentarios buenos sigan haciéndonos comentarios a ver que otra bromita le podemos hacer a Chuyito y no olviden suscribirse y tú también vas a ver oye yo ¿por qué? amigos sin más que decir me despido de este video que la verdad pues no me gustó a nadie le gusta que le hagan bromas pero ni modo son bromas y pues no hay más nomás quiero decir que amor me la vas a pagar me la vas a pagar y gente los quiero mucho gracias por todo su apoyo está bien déjala ya está muchas veces por todo su apoyo amigos gracias por siempre ver nuestros videos gracias por siempre estar allí para nosotros por siempre dar su bonito like comentar y todo ya saben vayan a dar su like a todos los videos suscríbanse a este canal según no están porque yo sé que hay muchas personas que ven los videos y no están suscritos igual aquí en esa campanita de notificaciones y los quiero mucho a todos así que sin más que decir nos vemos en un próximo video vámonos no están suscríbanse a este canal no están suscríbanse a este canal